Atención a esta noticia que dice los gritos de Sánchez a Yolanda. Atención, dice la lideresa de Sumar no pasa por sus mejores momentos, ni personales ni políticos, así que a nadie debe extrañar que últimamente haya concedido imágenes suyas que profundicen en una situación de descuidada amargura. Para Yolanda Díez fue un martirio que la llevó hasta alejarse de España su rotundo fracaso en las últimas elecciones gallegas, donde sus paisanos le otorgaron un cero. Tanto le escoció el resultado que se quedó muda unas semanas. Ahora, el adelanto de las elecciones catalanas decretado por el presidente autonómico, el republicano independentista Pera Aragonés, como respuesta a la caída de sus presupuestos, tras el rechazo del partido aliado de Díaz en Cataluña, los comunes de Ada Colau, ha puesto al descubierto una realidad que ha ido tratando de sobrellevar su equipo más cercano. Yolanda no influye ni en Más Madrid, ni en Compromís, ni en los comunes, al revés, ella es lo que ellos desean que sea. Encadenado el paso adelante de Aragonés, Pedro Sánchez ordenó a la ministra de Hacienda, María Jesús Monteros, suspender la carrera por presentar las cuentas del Estado para el 2024, haciendo visible la debilidad de un presidente que está en la múncula, pero no logra gobernar, ya que sus coaligados no son capaces de atar a los partidos con quienes concurrieron en las listas de las pasadas elecciones. Y ojo, que los gritos que ha soportado esta señora, los improperios que ha soportado de Moncloa, son brutales. La cara del otro día de la señora Yolanda Díaz es un poema, señor Dalmao. Porque Yolanda Díaz es la culpable de que no pueda tener el señor Sánchez presupuestos. Y luego ya veremos, porque esto de los presupuestos, dicen, no, lo vamos a prorrogar. Pero sin presupuestos no se puede gobernar. Básicamente, y la situación de Sánchez cada día es más directamente desastrosa. Y uno de los culpables es su socia, que no ha sido capaz de que los comunes apoyaran los presupuestos de Cataluña para que la izquierda republicana apoyara los presupuestos de Sánchez. Es que, bueno, aquí lo hemos defendido siempre, lo que era sumar. Sumar a un partido con dinero, pero cero. O sea, no era un bluff totalmente y se está demostrando. En Galicia, ¿qué ha hecho la señora? Bueno, el primer problema que tuvo la señora Yolanda Díaz fue con el tema de Podemos. ¿Podemos dónde está? Grupo Mixto. Ah, bien, la primera. La segunda, Galicia. Fatal, cero, señora Yolanda. La tercera, ¿no estuvo usted también viendo a Puigdemont y no consiguió nada? La cuarta, en Cataluña. ¿Usted con Colau ha podido llegar a un acuerdo o ha podido...? No. Entonces, claro, esto es un desastre. Usted ha quedado totalmente inutilizada en este momento, en un gobierno a la deriva, lógicamente, y al tumbarse los presupuestos en Cataluña, se han tumbado los presupuestos en España. Y el problema, repito, como siempre, es la ruptura de la Unión Nacional y, además, ir en contra de los intereses de los españoles. ¿Pero por qué ir vamos en contra de los intereses de los españoles? Porque, al final, los fondos de la Unión Europea que tienen que venir, los Next Generation y los nuevos que tienen que venir, al final, cuando no hay presupuestos, cuando no se ha justificado el dinero, cuando tenemos un gobierno socialcomunista, cuando tenemos una izquierda caínita, veremos a ver qué pasa en las sucesivas elecciones. Vascas, catalanas, evidentemente las europeas ya sabemos lo que va a ocurrir. Pero, y cambie la tortilla en Europa, repito, cambie la tortilla en Europa y espero que cambie con Francia, con Italia, con Polonia, con Hungría, con posiblemente España, con Portugal, repito, con Portugal, a ver quién nos da un duro con un gobierno socialcomunista que, entre ellos, están sacándose la navaja para pegarse de cuchilladas y, al mismo tiempo, están rompiendo España.